Solo chismes de cuenta, la reacción de Tini a la alerta de Rodrigo de Paul. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. Durante la práctica de la selección del día miércoles y a 48 horas del duelo de cuartos contra Países Bajos, se encendieron las alarmas del búnker de la selección argentina, puesto que Rodrigo de Paul, de los jugadores más regulares del ciclo de Lionel Mescaloni, socio dentro y fuera de la cancha de Lionel Messi, no entrenó junto a sus compañeros. Según se pudo informar, el propio futbolista sufrió un desgarro de grado 1, ubicado en el escritival derecho, por lo cual está haciendo trabajos de kinesiología en el gimnasio en la última práctica mientras el resto de futbolistas trabajan con normalidad. Al poco tiempo, el jugador del Atlético de Madrid se manifestaría a través de Instagram. Todo está bien, seguimos trabajando y preparando los últimos detalles para una nueva final. ¡Vamos selección, todos juntos! Fue mensaje del volante de 28 años, y es que la publicación recibió comentarios positivos de Ángel Di María y Papu Gómez, como también de su querida novia, la cantante de la Triple T, quien le acompañó en los últimos tres partidos de certamen que disputa en Qatar. Ya que sí, entre los más de 750.000 me gusta, que recibió la publicación en menos de una hora, se encontraba la famosa cantante de reggaetón, como también de pop. Y es que hay que recordar que la cantante actualmente no se encuentra en Qatar, ya que tuvo que viajar a Barcelona para cumplir un compromiso laboral, lo que también puso en duda su presencia en el partido del viernes. Sin embargo, a la distancia, quiso estar cerca de su pareja y mandarle su oriento en este momento complicado, y al mismo tiempo, demostrar que su relación sigue más fuerte que nunca. Según también se pudo informar, la cantante está en contacto permanente con Rodrigo, tanto es así el que pidió especialmente que la mantenga informado minuto a minuto sobre su estado físico, como también emocional, a tan solo de un par de horas de finalmente el próximo partido de Argentina. Para demostrar todo su apoyo, la cantante se comunicó personalmente con él, quien le devolvió el gesto con palabras amorosas y tranquilizadoras. Por otra parte, el jugador participó en vivo de Twitch, junto al Kun Agüero y Lionel Messi, en la cual se le vio bastante alegre, y distiendo haciendo brumas junto a sus compañeros, por lo cual como se puede apreciar, todo anda mejor que nunca. Y respecto a la duda si Tini volverá para Qatar en el próximo partido de mañana, se cree que esto será así, aunque todavía no hay respuesta oficial. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo. Y para no perder de nada de nada, activa la campanita de notificaciones, así te avisará la plataforma cuando suba un nuevo video. Mi nombre es Garpo y has visto solo chismes, nos vemos hasta el próximo chisme, hasta luego.